Ha hablado muchísimo del racionamiento en Bogotá, de lo que muy posiblemente la va a pasar a la capital por la escasez de agua y obviamente nosotros prendemos alarmas y decimos, ¿será que en Medellín nos va a pasar lo mismo? ¿Será que aquí también vamos a tener racionamiento? Nos devolvemos el flashback, los que ya estamos un poquito más viejitos en el 92, cuando era la hora Gaviria y nos tocaba apagar la luz porque había escasez de agua en ese momento. Nos acompaña a través de videollamada el profesor Luis Javier Montoy, él es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, lo primero, muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Profesor, lo primero es, ¿habrá o no habrá racionamiento en Medellín? Pues esperamos que no. Ahorita que estabas mencionando, pues hay dos, el racionamiento de energía, el sistema de energía se abastece en parte por los embalses, pero también parte por las térmicas y unos son, hay unos embalses que son destinados para energía y hay otros embalses que son solamente como para agua potable, entonces hay que diferenciar como las dos que las ponte en Bogotá, lo que les está pasando es por el problema del agua potable del acueducto. Ok, como aquí se había hablado que nuestros embalses estaban bajitos, pues inmediatamente todos nos preocupamos bastante, pero no entendíamos el proceso de que estén bajitos, pero que tenemos dos tipos de embalse, por ejemplo, el de Guatapé, que es uno de los más comunes, que es el que hemos visto también muy golpeado, ¿ese nos da qué? ¿Nos da agua potable o nos da energía? El embalse Guatapé es un embalse de energía, mientras que, por ejemplo, el embalse de la fe, o el embalse de, bueno, el embalse de la fe es un embalse para el acueducto, son dos embalses diferentes, el embalse de Río Grande es un caso raro porque es un embalse muy propósito, o sea, sirve para las dos cosas. Y además que es hermoso porque he tenido la oportunidad de estar ahí un poco de veces. Profesor, pero entonces, ¿por qué nosotros no vamos a entrar en racionamiento? Y eso que me alegra muchísimo lo que usted nos dice, tenemos sobreabundancia de agua, con dos, tres días que llueva como estos, ya por ahí nos salvamos, ¿o por qué pasa que nosotros no vamos a sufrir lo que está sufriendo Bogotá? No, yo no. O sea, en cuanto a agua potable, no es que estemos con exceso de agua, pero no estamos en unas condiciones como las de Bogotá. Bogotá tiene una población mucho más grande que nosotros, tiene un sistema que es el sistema de chingaza, y efectivamente en esa zona les ha golpeado un poquito más las lluvias. Nosotros tenemos los embalses un poquito más altos, o sea, nosotros tenemos un poquito más de reservas, pero tampoco, pues, tampoco nos podemos confiar. Afortunadamente ya empezó a llover, entonces eso nos da un poquito más de tranquilidad. Está con nosotros el profesor Luis Javier Montoya, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Está hablándonos y respondemos precisamente por qué nosotros por el momento, por el momento, no vamos a tener racionamiento de energía y de agua. Profesor, usted tocó el tema que le iba a preguntar, y es el tema de las lluvias. Se dice, dice el IDEA, me dicen los expertos, que entramos ya, y lo hemos notado aquí, que estamos casi que a la intemperie, lo hemos notado que ya comenzó la temporada de lluvias. ¿Cuánto tiempo debe llover para que nosotros, digamos, ya están nuevamente los embalses arriba? Pues mira, para responderte a esa pregunta, yo estaba mirando los datos de, pues los datos de, hay una agencia que recoge todos los datos de los embalses de energía en Colombia, que es XM. Está viendo los datos de XM. Nosotros empezamos a vaciar los embalses más o menos desde el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Y llegamos como a un mínimo, que el mínimo, pues cuando la energía fue la semana pasada, que estuvimos, llegamos como al 20.58%. En este momento subió un poquitico, con esta lluvia subió un poquitico, pero eso no nos da pues de todas más tranquilidad. O sea, posiblemente los embalses se van a empezar a recuperar, pues lo que esperamos, si el comportamiento de las lluvias sigue como viene comportándose y posiblemente se va a volver a recuperar por ahí en los meses de octubre y vamos otra vez, pero es un proceso lento. O sea, tiene que pasar todo este verano de marzo, que llegue otra vez como a un nivel medio, por ahí a finales de marzo, junio, y tiene que seguir subiendo hasta que en octubre, noviembre, se llenen otra vez. Profesor, usted dijo un término que yo quiero que nos lo explique a quienes no somos obviamente tan expertos en el tema. Usted dice que comenzamos a vaciar los embalses. Pues a mí inmediatamente me parece como que abriera una gran canilla y se saliera todo el agua. ¿Qué significa vaciar los embalses y para qué se hace ese proceso? Los embalses son como lo que usted puso el ejemplo, los embalses son como un tanque, un tanque tiene una entrada de agua que es la, digamos, los ríos, los ríos están aportando agua a los embalses y normalmente tenemos una captación o un tubo de donde sale el agua, bien sea para llevarla a las plantas de tratamiento para los embalses de agua potable o a las generadoras de energía. Entonces es así, un tubo por donde sale el agua y se descarga otra vez en el río, en la parte de abajo. Entonces el ejemplo que ponías es muy cierto. Entonces se empiezan a desocupar, a desocupar, a desocupar, porque ellos son una reserva. Llegamos en el máximo mes de verano y llegan como a su mínimo y otra vez, digamos, empieza a aportarse a lo que aportan los ríos. Es más que lo que está saliendo y otra vez se empiezan como a llenar. Pero es un proceso tan lento el llenado de esos embalses. El proceso que ustedes hacen desde la academia, en este caso desde la Universidad de Medellín, pues obviamente no solo es educar a estos futuros ingenieros en todo este proceso, sino también a los seres humanos para el consumo responsable del agua. Aquí seguimos teniendo personas que lavan los carros en las calles, que se bañan 20, 30 minutos. ¿Cuál sería el mensaje desde la academia para la gente que nos está viendo? Dándonos usted una muy buena noticia, diciéndonos no, por el momento no va a haber restricciones, pero tenemos que ser responsables. Yo pienso que lo que pasa es que hay dos formas de entender el problema. Uno es el de la oferta de agua, o sea, lo que está lloviendo. Eso de alguna manera nosotros no lo controlamos, pero nuestros hábitos de consumo sí lo controlamos. O sea, cuánta agua estamos gastando. Eso sí lo controlamos y eso es tanto para el acueducto como para la energía que sea de generación hidroeléctrica. Nosotros podemos controlar y regular nuestros consumos. Este sistema se debe planificar y se planifica para unos consumos determinados. Si nosotros derrochamos el agua, inmediatamente ponemos en jaque nuestro agua. Y eso puede pasar en cualquier momento. Si nosotros ponemos y gastamos y gastamos indiscriminadamente, vamos a superar las capacidades para las que fue diseñado. Entonces, medidas de ahorro del agua que no deberían ser solamente en esta época de verano, sino que deberían ser siempre. Ser conscientes en el uso del agua, no desperdiciarla para indiscriminadamente. Regar en las horas que es adecuado regar. No hacer baños más cortos, que estén como limitados. Cerrar el agua cuando no la estamos usando. Controlar, por ejemplo, las fugas de agua en nuestros hogares. Todo eso son medidas que nos ayudan para el ahorro y hacer más eficiente y más, digamos, sostenible nuestro sistema. Estas aguas que nosotros estamos usando, hay que ser conscientes de que las estamos trayendo de muy lejos. Y eso no solo porque nos cuesta. También debemos ser conscientes del uso responsable con la naturaleza. Profesor, yo tengo una pregunta a modo de chisme y yo sé que usted me puede ayudar con ella porque es una duda que siempre he tenido. Si nosotros que tenemos una ciudad y un país donde llueve, digamos, a veces generosamente y en ocasiones tenemos este tipo de problemas, ¿qué pasa con ciudades como Lima donde nunca llueve? ¿De dónde sacan el agua entonces allá? ¿Y qué tipo de soluciones tienen ellos a comparación de las nuestras? Qué buena pregunta. Y eso tiene mucho que ver con el ahorro. En el caso de Lima, ellos si bien no tienen agua ahí porque son ciudades que no llueven, ellos sí tienen unos ríos, el río Rimac, que viene de los Andes. Entonces, tienen que traer agua desde muy lejos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, por ejemplo, que es una ciudad que está en medio de un desierto, ellos tienen conducción de cientos de kilómetros para llevar agua hasta esas ciudades. Todo eso es muy costoso. Obviamente, esas ciudades a veces donde hay más escasez hacen un uso más eficiente del agua. A veces en las zonas donde hay escasez, como saben que el agua les cuesta más, no hacen un uso tan descontrolado como a veces nosotros. Nosotros a veces tenemos incluso zonas donde, como el agua está ahí siempre, dejamos el agua chorreando y no nos importa o contaminamos más el agua. Eso también es una cosa que es como parado en el campo. Por eso es que los franceses se asombran cuando nosotros les contamos que nos bañamos en la mañana, de pronto al mediodía un duchacito y tal vez para la gente acostarnos, porque como ellos no tienen ese nivel de agua, pues ellos dicen, pero por Dios, ustedes cuánta agua es que tienen. Bien, profesor, muchísimas gracias por atendernos, por sacar unos minuticos de su apretada agenda para explicarnos que no vamos a tener problemas de agua por el momento, pero que obviamente tenemos que ser muy precavidos con el uso de ella. Yo haría una anotación, no vamos a tener problemas si seguimos ahorrando, porque estas lluvias apenas son el inicio. Así es. O sea, si seguimos con nuestras políticas de ahorro, posiblemente no vamos a tener racionamiento. Si ahora nos despidamos y empezamos a gastar, nos vamos a traer a ver apretados. Perfecto, gracias, profesor, un saludo. A ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, ahí está. Tenemos que cuidar nuestro recurso, que es el agua, obviamente, estar muy pendientes de ella. Antes de la pausa, una televidente más. Vamos a ver si esta es la definitiva, porque ya le hicieron la tarea de cuatro ciudades. Vamos a ver si está con nosotros. Viviana, hola, bienvenida. Ay, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya tomaste el algo o no? Claro, estaba tomando una deliciosa mazamorra con un bocadillo. Quería esa mermelada también. ¡Qué delicia! ¿Querías esa mermelada también? Pues todavía tenés posibilidad de ganarte la querida. Todavía estás montada en el barco, tranquilita. Te voy a mostrar todas las imágenes, me tenés que decir de dónde es cada una de ellas. Listo, ahora que es el Día de la Tierra, estamos haciendo un concurso con nuestros televidentes a ver si se ganan esa mermelada deliciosa, que al final, ¿cuál es que vamos a dar? La que vamos a dar es cuál es la de frutos rojos. La que nuestra televidenta escoja. Y...